ya hemos visto en vídeos tutoriales anteriores que para programar la dirección física de un dispositivo hay que hacerlo pulsando su botón de programación cuando hacemos esto el led estado del botón de programación se enciende y permanece así hasta que el aparato está programado por completo y luego se apaga hoy os vamos a dar un consejo muy útil dándole otra utilidad al botón de programación cuando queramos comprobar si nuestra instalación de bus está correctamente conectada una de las primeras pruebas y más sencilla que podemos hacer es ir pulsando los botones de programación de los aparatos conectados en distintas líneas de bus si en un momento determinado observamos que el led de estado del botón de programación no se enciende podemos deducir dos cosas una que no tenemos tensión de la fuente y la otra que la polaridad del bus está cambiada en ocasiones y a simple vista podemos observar que el cable bus está bien conectado en la clema del dispositivo el cable rojo en la parte roja de la clema y el negro en la parte de color negra lo que quizás no podamos ver es si en la caja de conexiones donde se tienen conectadas todas las ramificaciones del bus no se ha producido un cambio de polaridad en resumidas cuentas lo que queremos transmitir en este tutorial es que cuando la polaridad en el bus está invertida en la de programación nunca se encenderá este consejo os va a ser muy útil en las operaciones de revisión y mantenimiento de instalaciones knx y knx school porque knx puede ser fácil o difícil según quien te lo explique